¿Cómo vamos a empapelar? En el caso de este de catálogo, vamos a listar nuestro globo, en el caso de los catálogos lo que yo hago es separar las hojas, si traen grapas o si traen pegamento, en este caso yo separo las hojas. Ya que tengo todas mis hojas separadas, lo que hago es que las arrugo en esta forma. De una por una. ¿Esto para qué? Para ablandarla y poderla amoldar a la hora de pegarla en nuestra hoja. He leído comentarios en los grupos que las mojan, la verdad yo nunca las he mojado, lo que yo hago es ya que la tengo así doblada, así apuñada, la destiendo. Entonces lo que voy a hacer va a ser igual, lo mismo que hago, juntarle papel, juntarle al papel en grudo. De esta forma, írsela pegando a mi globo, o a mi pelota de playa, o a mi piñata en general. Una de las observaciones que les haré cuando utilicen este papel, es que no sea en piñatas, que van a mantener embodegadas por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque este papel tiende a resecarse, es lo que yo he notado, tiende más a resecarse y cuando ya le van a quebrar la piñata, el papel está como vidrioso. Entonces se rompe de una forma diferente cuando ya tiene mucho tiempo, porque si me ha tocado de hacer piñatas, y que guardo los moldes por seis meses, por ejemplo. Este yo lo uso más cuando sé que la piñata la voy a entregar y la fiesta ya es en cortito tiempo. Como ven el proceso es el mismo, se sigue igual, incluso les puede servir este material para alternar. En lo que les comento, cuando somos principiantes, para distinguir las capas, cuantas capas lleva nuestra piñata, o para distinguir entre capa y capa. Podemos poner una hoja de periódico, una capa de periódico, una capa de catálogo, por ejemplo, y una capa de hoja de oficina, en este caso, o cambiar el color de nuestro papel. Eso es todo por el tip de hoy, espero te sea de ayuda, te haya gustado este video, te suscribas a mi canal, me regales un like, nos vemos en el siguiente video.